El día de ayer, se registró un incidente alarmante en Concon, donde la imprudencia de un conductor de microbus quedó capturada en un video que ha generado gran preocupación. En las imágenes, se observa como el chofer de un microbus, en plena marcha, se graba a sí mismo mientras desafía a otro conductor a una carrera. Esta temeraria maniobra se realizó con varios pasajeros a bordo de ambos vehículos. El video muestra claramente al conductor grabándose con un teléfono móvil mientras acelera el microbus y reta al otro chofer a competir en la carretera. Este comportamiento imprudente no solo pone en riesgo la vida de los pasajeros, sino que también refleja una preocupante falta de responsabilidad por parte de los conductores de transporte público en la región. Este incidente es especialmente inquietante dado que las faltas de los conductores de microbus en la región han sido una preocupación recurrente. Las autoridades ya han sido informadas de la situación y se espera que se tomen medidas para abordar esta conducta peligrosa y garantizar la seguridad de los usuarios del transporte público. La comunidad local ha expresado su preocupación por estos repetidos casos de imprudencia al volante y hace un llamado a las autoridades para que intensifiquen los controles y sanciones para evitar que incidentes como este se repitan. Es crucial que se tomen acciones firmes para asegurar que los conductores de microbus respeten las normas de tránsito y prioricen la seguridad de todos los pasajeros. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado con Contraplano Medios.